Música Yo lo imagino que como mucho espacio para jugar Va a ser muy bonito, nos vamos a encontrar nuevos amigos Vamos a encontrar nuevos profes y nuevos juguetes Y para columpiar ¡Muy grandes! A través de la Oficina de Educación Inicial, continuamos con la ejecución del programa Transiciones Exitosas Que se desarrolla en las 24 instituciones educativas oficiales en los Centros de Desarrollo Infantil y del Sistema de Bienestar Familiar del municipio Donde se fortalecen las prácticas pedagógicas para promover la educación inicial, la inclusión y el desarrollo humano de los niños Música Es demasiado importante realizar con estos niños actividades que se articulen con lo que ellos van a encontrar en el preescolar Nosotros como profes acá trabajamos la articulación al grado preescolar Mediante esas rutinas del día que los niños van a encontrar allá Que no siempre es un espacio de juego donde ellos pueden hacer lo que ellos deseen Sino que todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo, un momento y un espacio Es importante mencionar que estos niños acá tienen un privilegio muy grande Que es que fueron llevados a las diferentes instituciones educativas del municipio de Itagüí Donde ellos pudieron llegar, observar, vivenciar, estar en esos espacios que ellos van a encontrar ya el próximo año Que son unos espacios más grandes, unos espacios nuevos, diferentes De pronto unos se tornaban muy asustados Porque ellos de pronto pensaban que bueno ya no voy a estar como con ese grupo de niños que veo más pequeños Sino que van a haber niños de todas las edades Entonces es algo que se tomó desde esa visita que se hizo a las diferentes instituciones Y los niños la asimilaron, se hizo un trabajo con ellos de reconocimiento Se dialogó mucho con ellos sobre ese tránsito que va a ser muy armonioso Porque es algo que ellos van a ir a vivir diferente y más significativo Porque van a tener unos aprendizajes llenos de alegrías Unos aprendizajes llenos de muchas emociones Es importante destacar la continuidad en el desarrollo de estrategias Que permitan el acceso de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades Ahora nos encontramos cerrando el año escolar 2019 Y lógicamente preparando la llegada de nuestros estudiantes para el año escolar 2020 El proyecto de matrícula es un proyecto de matrícula que comenzó desde el mes de junio Con la proyección de cupos y el análisis de las ofertas y la demanda educativa En Itagüí venimos desarrollando unos procesos de garantizar lo más armonioso posible Las transiciones de los niños de los hogares de bienestar o de los hogares propios de sus familias Al sector educativo, a nuestros preescolares o a nuestro grado primero Allí tenemos una oferta de cupos un poco superior a los 2.500 cupos escolares Que está un poco por encima de la demanda histórica de los años anteriores Pero igualmente en los demás grados, de primero hasta el grado 11 Tenemos una oferta educativa en casi todas nuestras instituciones educativas Hay algunas de ellas que ya en este momento las tenemos con el cupo completo Pero en 21 de nuestras 24 instituciones educativas tenemos cupos Tanto para los niños que llegarán a preescolar y primero y de ahí hasta el grado 11 Estudien para que sean grandes personas en la vida y poder enseñarles a los demás Yo solamente les vengo a decir que estudien porque eso nos ayuda para el aprendizaje y ser alguien en la vida Estamos invitando a la comunidad itagüiseña, la administración municipal, el doctor León Mario Bedoya, nuestro alcalde A que se matriculen en nuestras instituciones Que cada vez ofrecen una educación más incluyente y de más calidad Para mejorar todos esos proyectos de vida de todos nuestros estudiantes y sus familias ¡Gracias!